13 28 del día 16 grados en la capital tucumana y estamos listos para un nuevo bloque en este caso hablar del decano que se va a enfrentar a arsenal de sarandí un atlético que quiere su séptima victoria consecutiva un partido también pensando en lo que es un rival directo en esta lucha de los promedios que si bien se alejó bastante está en la posición 19 no deja de ver de reojo la los puestos de abajo un atlético que viene de un triunfo contra news 2 a 0 y un arsenal que viene de un empate contra defensa y justicia 0 a 0 así que atlético viene animado viene bastante bien y a buscar su octava victoria consecutiva por la fecha 12 se va a jugar en el estadio julio humberto grandona si el estadio en sarandí un estadio que al principio había una iniciativa para llevar hinchas del decano pero bueno la policía no ha prevido más que nada no quiso y una te digo que te buscará seguir con este buen momento los que ya jugaron fueron los chicos de la reserva fue lastimosamente caída 41 y creo que bueno acá en tucumán me parece que en el estadio en el complejo josé salmolagui si fue un bueno 4-1 con goles de frascone bugallo y sosa y viveros para para arsenal y descontó para el decano alan ávila una acá estamos viendo el post de la entidad tucumana en el partido 1-4 bueno dura derrota la reserva que está en puesto 16 no viene con muchos altibajos la verdad que es algo a tener en cuenta pero esperemos que puedan salir adelante los chicos y un atlético ahora sí la primera que ya jugó con arsenal tiene antecedentes si tiene antecedentes vamos a ver los últimos más que nada entendiendo los últimos con goles porque si bien el último antecedente es un 0-0 es un a ver en para que se den una idea es un equipo muy difícil para para atlético porque en empata mucho en 17 partidos en el historial atlético ganó 6 empataron 9 y al serán solamente 2 y en primera este historial se asemeja 3 para atlético 3 empates y una victoria del arsenal estamos viendo un partido que era en la día en la copa digo armando maradona que atlético ganó 2 a 1 con goles del viso patrón y lucas melano el 8 de noviembre 2020 y el 30 de noviembre 2020 en el estadio monumental atlético gana este partido 3 a 2 lo da vuelta con goles del chavo lustiza y marcelo ortiz un equipo que por ejemplo ya contaba en sus filas con ramiro carrera que buscará cumplir por ejemplo con la inexorable ley del ex así que atlético dentro de todo en el historial marca que es un andar positivo para lo que cabe enfrentar a este rival y un arsenal que buscará me parece que no perder puntos por lo menos en su localidad sí bueno como otro equipo que ya vienen acá al estadio atlético hacer hacer tiempo por ahí o buscar el empate y bueno un arsenal que se encuentra en el opuesto 19 con tan sólo 13 puntos a comparación del técnico que marcha primero con 25 puntos y arsenal que es un equipo que en esta liga jugado 11 partidos ganó solamente dos perdió solamente dos pero empató siete lo que habla de capaz un poco lo que es conservador leonardo madelon a diferencia de atlético que tuvo tan sólo cuatro empates ninguna derrota y siete triunfos si te digo bien invicto no como arsenal pero es un equipo duro un rival difícil ya lo dijo lucas pusiner y también el árbitro es un árbitro duro para para combatir porque no tiene buenos antecedentes dirigió once veces a atlético y 15 a arsenal fernando espinoza el árbitro que estará a cargo del partido y como asistente de número uno será ariel simel julio fernández lo va a secundar y como cuarto árbitro lucas divastrano si en los 11 partidos que dirigió espinoza atlético fueron cuatro victorias de canas tres empates y cuatro derrotas de del conjunto tucumano la última bueno fue el 12 de junio de este año en el empate 0 a 0 contra rival en el monumental un partido sin mucha realmente sin muchas polémicas lo que sí lo afecta mucho a atlético es ese partido pero allá por el 2018 en el 1 a 1 con defensa y justicia donde espinoza cobró una en un penal inexistente cerca del final para para el halcón de varela y eso provocó ya el enojo en ese en ese momento de russo sieniski pero también de toda la hinchada ya quedó marcado por por ser un realmente sumar el árbitro espinoza así que ya quedó marcado por el hincha de cana y en el último partido fue no estaba todavía de titular ruiz rodríguez estaba bien entrado después por siru rius y que ahora no va a estar en este partido y pero se habla ahora de la vuelta de no está confirmada ya perdón la vuelta del bebé que estaba no estaba en el último partido por acumulación de amarillas así que tiene una un jugador importante atlético ahora con quien contará sí porque el bebé lo que ayuda no solamente en la defensa sino que él logra adelantarse un par de metros en el medio campo y logra ser distribuido del juego cuando atlético muchas veces tiene que salir del fondo y no tiene salidas de pase y más que nada teniendo en cuenta que si carrera baja mucho a la mitad de cancha pierde físico resto físico para después hacer una trayectoria con el balón hacia adelante y lo pierden esos metros finales donde carrera es súper incisivo donde logra llegar al área donde logra rematar muchas veces además por algo es el goleador de este campeonato de atleta de tucumán y ese algo tener en cuenta el bebé te da eso te da movilidad te da distribución algo que quizás gilomero es un 5 más convencional se mete entre los centrales es un poco más estático yo creo que la recuperación del bebé a costa va a ser un punto positivo para el decano lo que sí sigue siendo una incógnita en lo que va a ser es el puesto del número 8 porque si lo ríos no está porque hay que ver si bien traer en su tensura y si hay un cambio de sistema se hablaba de una posible entrada de sandoval totalmente descartado se sigue recuperando de su lesión el uruguayo así que adelantar garay capaz que no es una opción veremos qué es lo que diagrama lucas pusiner y pensando en un partido que va a ser muy parejo muy cerrado quizás si tengo que decir un partido sea muy similar a que tuvo atletico con sarmiento y si puede ser y también orihuela que no se sabe si va a estar en este partido porque el anterior no lo jugó porque tenía una dolencia contra nuls no estuvo orihuela tampoco así que se habla de que puede estar en este en este partido bueno si vuelve matías orihuela atletico dentro de todo tendría a los hombres de confianza de pusineros que eso tampoco es algo que el técnico tenga un 11 fijo sino que cualquiera puede jugar por cualquiera él le da la confianza a sus jugadores vino aquí a la provincia hizo un trabajo realmente psicológico en el plantel habla mucho de darle confianza a los jugadores tratar de ser una familia lo dijo en una entrevista tratar es una familia no solamente el grupo de jugadores sino también la comisión directiva en los preparados de físicos los psicólogos todo que estén tirando para el mismo lado y a pesar de que un jugador no tenga los minutos que él quiera entienda su rol dentro del plantel y que cuando le toque ser protagonista lo haga de la mejor manera y es bueno fue justamente en el caso ahora de que orihuela le le ganó el puesto podríamos decirse a riso patrón y cuando le tocó jugar hizo también un buen juego entonces otra otra demostración de que cualquier jugador que puede entrar puede hacer un buen juego en para el decano si posible que vino a tucumán se puso una mochila pesada le sacó todas las piedras de adentro y pudo frenar la caída del decano y ahora es totalmente lo opuesto tan levantada puntero de estas fechas sin duda porque no lo puede superar nadie atlético tucumán será un partido trabajo trabado lo que sí tendrá que tener en cuenta el decano marcar al goleador de arsenal que es colma con cuatro tantos le hizo un golazo a san lorenzo arsenal que es un equipo que empata mucho duro porque por ejemplo para tener una idea es muy irregular pierde conocimiento central por goleada pero le empata a racing por ejemplo después para que sea una idea empata con platense pero le gana patronato entonces también en los rivales directo sigue siendo un equipo que es poco constante y que dependerá de cómo se levanta en el día lo que pueda mostrar nosotros a priori pensamos que va a ser un partido trabajado en el medio difícil para trasladar la pelota es más capaz que atlético tenga mucho mala pelota teniendo en cuenta que quizás su identidad de juego donde le gusta el contraataque sabe que no es mucho de la posesión sí sí porque atlético juega en transmisiones rápida lo hacen cuatro o cinco toques y contra salmiento no pudo hacer eso porque la línea de cinco porque había torres que uno quería desbordarte en un centro y te sacaba anduesa te lo sacaba sauro a la pelota entonces va a ser un partido parecido tiene un gran arquero como el pelado medina también que va a ser difícil de batir pero atlético me parece que en esta etapa con esta confianza no ve rivales imposibles adelante bueno sí sí bien quizás haya los equipos que están arriba en la tabla son los que más les cuestan por ahí estos tipos de equipos que son irregulares que buscan el empate son los que más les cuestan pero bueno atlético viene haciendo un muy buen juego así que seguramente será el octavo triunfo para el decano si sí sí pensando que no solamente un triunfo haría algo quizás histórico para el plantel en primera sino que pondría atlético en un lugar ya casi privilegiado porque estaríamos transitando casi la mitad del torneo entonces si bien falta mucho todavía bastante pero ya sacaría un buen tanto por qué no te permite y soñar si no bueno es lo que habla ahora el hincha decano si atlético le está yendo muy bien y cómo no ilusionarse como no si y gana un partido ya uno se ilusiona ya uno piensa en grande pero cómo no permitirse hacerlo como negarse a soñar y a creer si además se está haciendo bueno se hizo viral en las redes sociales un varios mensajitos de jugadores que le dicen a la gente que hagan ser socio estaba por ejemplo la ampe carrera hacete socio rey decía la ampe un poco jugando irónicamente con las palabras pero la realidad es que este buen momento futbolístico te permite abrir las aristas en varios sentidos y que la gente a veces un poco existir dice bueno porque no apoyarlo al equipo y hacerme socio si es la oportunidad y es el momento único muchísima gente que va a la cancha y ahora se va a preparar se está preparando para el próximo partido un recibimiento histórico están juntando este papeles y un montón de cosas para que puedan ir al estadio y recibir a atlético de la mejor forma y qué lindo cómo alientan al equipo y cómo sirve eso también para para el juego si el hincha que juega un papel sumamente importante a la hora de de hacer la localía lo que sí vamos a ver ahora son en la tabla de posiciones para para ver cómo se encuentra el decano que es lo que tiene que por ahora proteger asegurar pero veremos también en la tabla de promedio la tabla de copa aquí está al red de tucumán primero veinticinco puntos siete partidos ganados cuatro empatados cero perdidos doce goles a favor tres gol en contra es el equipo menos goleado de esta primera división argentina le sigue gimnasia grima de la plata también con once partidos seis ganados tres empatados y dos perdidos uno ante el decano y después está argentinos juniors con seis ganados dos empatados y tres perdidos estos son por ahora los equipos anfitriones de que tiene esta primera división argentina y si nos vamos más abajo vamos a encontrar arsenal que está en el puesto 19 con 13 puntos que se van a enfrentar mañana en el estadio juliet julio humberto grandona a las 13 horas horario horario complicado seguramente para mucho porque si querés hacer un hace un asado te tenés que levantar tempranito y bueno muchos los que no trabajan el sábado es lo que van a hacer se van a juntar entre amigos hinchas de canos asado y a ver el partido y lo mismo para y está bien pero por qué no la gente aprovecha para para juntarse para ver el partido capaz que por qué no pensando en esto agarrar las dudas juntas a todo agarra dos tel y por un lado va atlético por otro lado vas a martín y cada uno lo mira a su manera siempre en paz tratando de entender que la rivalidad existe pero que no somos enemigos así que un atlético que viene a panso resonante en esta primera división se enfrentará mañana arsenal y nosotros que hacíamos el repaso del decano una pequeña pausa como en la música suerte que tienen para el asado ustedes no viste mirá mirá quién apareció y quién llegó la hora miremos el asado eh qué suerte que tienen para el asado y bueno nosotros no alguien nos prometió un asado hace rato ya no estamos esperando todavía estamos todavía acá en la espera el que avisa no traiciona ya no habla no no ya no ya no ya no habla bueno ya seguramente lo tengamos en breves al chino pero es suerte que tienen para el asado ustedes nos vamos con buena música y esperando el asado no ya no